El concepto de Smart City puede resultar toda una oportunidad para las personas con discapacidad porque puede significar la inclusión o la no inclusión, porque también puede suponer una gran barrera. Si desarrollamos la de Smart City, estas ciudades inteligentes, sin tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, las necesidades de las personas mayores, en definitiva, las necesidades de la diversidad humana, podemos estar creando una nueva barrera. Eso puede significar un problema muy grande, puede generar exclusión, o sea que estamos ante un gran reto, una gran oportunidad o una gran debilidad, un gran problema. Si realmente se tienen en cuenta todos los principios de diseño universal, cuando se desarrolle una ciudad inteligente puede ser, como comentaba anteriormente, una toda una oportunidad. Puede ser un gran complemento el que arquitectos, ingenieros, tecnólogos, responsables políticos, todos aquellos que tienen alguna capacidad de decisión en estos temas y son capaces de incluir el diseño para todas las personas, todos los principios del diseño universal desde el principio, valga la redundancia, podremos estar consiguiendo una ciudad realmente inteligente para todos. En definitiva, ese concepto acuñado por la Fundación ONCE de Smart Human City, esa ciudad que tiene en cuenta la diversidad humana, como decía antes, que tiene en cuenta el ciudadano y que pone el foco realmente en el bienestar del ciudadano. Yo creo que en estos momentos el trending topic de Smart City está significando una verdadera revolución, está significando una oportunidad importantísima para muchas empresas, significa una renovación importante para aquellos sectores que han estado trabajando de forma tradicional en el ámbito de la construcción, cada vez nos encontramos con nuevos materiales, con nuevas formas de construir, que sí va a significar una adaptación, una renovación, como decía antes, para todo este tipo de profesionales, con lo cual puede significar además una oportunidad de negocio tremenda, pero también puede significar que aquellos que no innoven, aquellos que se queden atrás, aquellos que no se adapten al cambio, puede ocurrir que realmente se queden atrás, con lo cual esa pérdida de negocio para este tipo de personas puede ser importante.